Es la cara más visible hoy del sector de la salud y de la obra de miles de profesionales que no descansan para mitigar el impacto del nuevo coronavirus. Por sus horas de entrega en la comunicación, el pueblo hoy lo esperó a la salida del Centro de Prensa Internacional en el día de su cumpleaños. Su cumpleaños es el de todo el pueblo cubano. Sabemos lo que nos va a pedir de regalo, conciencia, responsabilidad, disciplina, y ese será nuestro compromiso y nuestro regalo. Y como me dijeron un día, ¿qué día usted dirá? Cero casos confirmados. Cero, 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 cero. Entonces, muchas gracias, de verdad, coño, me he emocionado. ¡Sí se mueve! ¡Viva Paz, Jairán! Minutos antes había recibido una singular sorpresa. El héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, quien celebra hoy también su cumpleaños. Después del parte habitual, le entregó un cuadro con la imagen de Fidel en representación de los comités de defensa de la revolución. Cuando mi familia se enteró, todo el mundo me decía, cumpleaños el día, Durán, y cuando supieron que teníamos esta oportunidad, la suegra, la real, a todo el mundo, tienes que felicitar el nombre nuestro, tienes que felicitar el nombre nuestro, porque el día a día, como en todos los hogares cubanos, ahí están presentes, fijos delante del televisor, porque sabemos que además no solo es usted, sino que usted representa a todo el profesional de salud del cual están orgullosos los cubanos. Es un reconocimiento a todos los trabajadores, no de la salud, o sea, la salud juega en un papel, pero creo que a todos los organismos, inmigración, aduana, educación, el ministro, o sea, todos los compañeros... El ministerio del interés, que ha dicho sea de paso, los dos que estarán celebrando su aniversario también. Aniversario también, la defensa civil. Hoy, junto al homenaje al sabio y querido doctor Durán, se descubre otra vez el reconocimiento de Cuba al sacrificio de los debatas blancas. Una inspiración más para seguir en una batalla que aún no ha terminado. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.